Llegó la última sprint del año y con la última sprint del año llegó el mismo plato, otra victoria de Max Verstappen. Les damos la bienvenida a un nuevo video para grande premio en español. Como dice el viejo dicho, otra vez sopa, pero esta vez en Interlagos. Llegó el gran premio de Sao Paulo en Brasil, la fecha sudamericana de la Fórmula 1, una de las más esperadas y la que siempre brinda espectáculo. Y tuvimos también la última sprint este sábado, la última de la temporada, que se la adjudicó ni más ni menos que Max Verstappen, que ya teniendo el título de tricampeón parece que ahora va por récords, porque él y el equipo Red Bull ahora están marcando récords. Ya hablamos que la Fórmula 1 se maneja con eras de dominio y esto claramente 2023 es el año de Red Bull, es el año de Verstappen. Y ahora que ya lo ganaron todo, constructores, el campeonato, van por los récords. Porque en cada carrera, cada carrera que pasa, ellos baten y baten más y más récords dentro de la Fórmula 1. Hablemos un poco de lo que sucedió en pista, sí, más precisamente en la carrera sprint. Que la pole había sido para el inglés Lando Norris de McLaren, bueno, devolviendo un poco más de aire al equipo que ya viene teniendo en la temporada. Bastante para destacar y se han ganado cómodamente el lugar de segunda fuerza. Aunque hubo alguna investigación por el tema del tiempo delta, que esto siempre sucede, se decidió no hacer nada, Norris conservó la pole position y largó desde adelante la carrera. Pero solamente estuvo delante por una curva, porque apareció ni más ni menos que el avasallador RB19 de Verstappen para quedarse con la punta desde ese primer momento y hasta el final de la carrera. ¿Y qué podemos decir, aparte de que Verstappen dominó casi de punta a punta? Que la acción, como siempre, estuvo del segundo para atrás. Porque por otro lado, tenemos a Sergio Pérez, que largó desde la tercera posición. Pero a la larga parece que perdió algunas posiciones, llegando incluso hasta estar cuarto, quinto, y luchar por ese puesto contra el imbatible Levy Hamilton, que bueno, no le alcanzó de todas maneras, pero se mantuvo siempre dentro del top 10 bastante constante. Con bastantes cosas para revisar. Aunque si tenemos que hablar de los Mercedes en el sprint, tenemos que hablar sin duda de George Russell. Porque Russell en algún momento hasta se llevó a poner segundo. Hay que destacar la labor del piloto inglés de Mercedes. Pero aún así, todo bueno, luego Norris pudo recuperar naturalmente la plaza. Aunque ya casi para el final, Russell se empezó a quedar como un poco atrás, porque obviamente Pérez volvió a la tercera posición. Norris terminó quedando segundo. De Verstappen ni hablemos, porque quedó primero y es como que hace otra carrera aparte, ya lo hemos visto. Pero sin duda parece que Russell se ha dado sentido muy cómodo. Y también hagamos un poco de revisionismo para atrás, pensando que estaba haciendo Russell en el 2022 en Interlagos. Estaba ganando la carrera. Recuerden eso, George Russell y Mercedes tienen su último triunfo, el primero de Russell, ojo. Y su último triunfo del equipo justamente en San Pablo. El año pasado Russell venció en esta carrera, así que naturalmente es un circuito que a él le sienta muy bien. Y esperemos también tomar nota de esto para lo que puede llegar a suceder mañana. Veremos dónde va a quedar Russell este domingo. Otra cosa también hablando de lo que es McLaren, que aparte de que ellos se pusieron como segunda fuerza, Piastri tuvo que lidiar con algunas dificultades desde la alargada. Pero aún así todo, terminó en el top 10. Al igual que las Ferraris, que hicieron una labor bastante modesta, pero sobre todo Carlos Sainz ha pasado varios autos durante el sprint. Y también otro que ha avanzado muchísimo, sobre todo desde la alargada, fue el monegasco Charles Leclerc. ¿Qué podemos decir de Aston Martin, de Fernando Alonso? Porque está bien que en el shutout tuvo este toque con el piloto de Alpine. Pero ha logrado avanzar bastante, porque largando desde muy atrás, Fernando Alonso terminó 11. Así que dentro de todo, Aston Martin parece que le está dando a Alonso un coche que le está permitiendo avanzar posiciones. No es el Aston Martin que vimos ayer en la quali, no es el Aston Martin que estuvimos viendo ayer. Acaso una carrera pero un poquito más comprimida. Podríamos decirse que lo que hemos visto con Verstappen y el resto, esto parece como una pequeña muestra, un pequeño teaser de lo que puede pasar mañana domingo. Esperemos que sí, esperemos que no. Pero aún así todo, el sprint ha brindado espectáculo, porque justamente Sao Paulo brinda espectáculo. Y otra cosa que brinda espectáculo es el canal de Grande Premio en Español, que sube videos de Deporte Motor todas las semanas. Subimos más de un video por semana y ustedes pueden suscribirse para estar siempre al día con todo lo que sucede. Además, si le dan a la campanita, les va a estar avisando cuando subimos un nuevo video. Y esto lo hacemos bastante seguido, vamos a correr la Fórmula 1 hasta el final de la temporada y más allá. Así que si les gusta la Fórmula 1, les gusta el automovilismo, se pueden suscribir y ver todas las novedades que subimos a diario en este canal. Mi nombre es Barcho Mincioni, como siempre les digo, y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!